Hacemos una cosa. Oh shit, oh shit. Si alguien muere, sirve. Farmear de todo. Me suicido, juego al Gulag. Y... Y apostáis todo por mí. Va, va, va. Me estoy muriendo en el Nether, eh. Y si pierdo, bro, si pierdo... ¿Cómo voy a perder...? No mames. ¡Me estoy muriendo, me muero! ¿Por qué? ¿Qué ocupas? WTF. ¿Qué pasa, qué pasa? WTF. ¡Pero me tomó a esta! No, creo que se buggeó, eh. Me tomé la poción. ¡No! ¿Qué? What? ¿Pero qué pasó? ¡Pero me tomé la poción! No, me quedé en lava, pero tenía... ¿Te caíste en la lava? Sí, bro. No, pero es troll, bro. Si hubiese tenido mi totem y todo eso.